Apex Tool Group Herramientas y soluciones para el mundo Apex Tool Group es una compañía formada gracias al Joy Venture de Danher Corporation y Cooper Industries en el año 2010 y que ha consolidado un completo portafolio de marcas de herramientas que sirven a mercados tan diversos como el automotriz, el aeroespacial, electrónico, energético, ferretero, industrial y detallista Algunas de las marcas líderes en la industria mundial de herramientas que pertenecen a Apex Tool Group incluyen a Allen, Armstrong Atila, Belser, Campbell, Gleko, Collins, Crescent, Gear Range, Jacobs, KD Tools, Lufkin, Miley, Nicholson, Sata y Weller, entre otras Una significativa parte de las actividades de Apex Tool Group está dedicada a la manufactura de herramientas para importantes marcas privadas como Craftsman, Ace, Napa, Deutbest y Burt La compañía actualmente emplea a 7600 personas alrededor del mundo y cuenta con plantas de manufactura en más de 30 países ubicadas en Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Latinoamérica La forma de hacer negocios en Apex Tool Group se apoya en nuestros valores fundamentales El cliente primero Nuestra prioridad es exceder las expectativas del cliente con herramientas de calidad, despachos a tiempo, el mejor valor y la innovación Integridad en todo lo que hacemos Integridad es la clave para construir fuertes relaciones con los empleados, clientes, proveedores, canales de distribución y con nuestra comunidad Mejora continua en cada aspecto de nuestro negocio Esto se logra implementando procesos sostenibles, seguros y eficientes para minimizar el desperdicio y mejorar la productividad Innovación para el crecimiento La rápida implementación de ideas creativas nos mantendrán siempre a la vanguardia El mejor talento, un equipo Nuestros empleados son de alto desempeño, individuos emprendedores que saben cómo ganar trabajando en equipo En Apex Tool Group estamos comprometidos a maximizar el valor para nuestros clientes y facilitar los negocios con nuestra compañía Relaciones con clientes tan importantes como Sears, The Home Depot, Lowe's, True Value, lo confirman Nuestras herramientas están presentes dentro del proceso de manufactura de líderes mundiales de la industria aeroespacial y automotriz Apex Tool Group Herramientas y soluciones para el mundo En Apex Tool Group Mil巧 En Apex précédente En Apex َ